Miembros del CTI del Gáula Militar fueron los encargados de la captura de Juan Ricardo Carvajal Vargas, alias El Diablo, por la presunta desaparición forzada de Kevin Mauri González y su novia Laura Marcela Guarín Gómez, que se desaparecieron el pasado 8 de marzo en el barrio Los Andes de Barranquilla. La familia de joven pidió justicia y que se sepa la verdad. Que esta persona ha sido capturada y pues si fue capturada es porque ya hay elementos probatorios que demuestran que él tiene relación en cuanto a la desaparición de nuestro hijo, Kevin Felipe Mauri, el cual ya completa aproximadamente 3 meses y 15 días de haber desaparecido y pues hasta la presente no hemos tenido ninguna clase de comunicación con él. Alias El Diablo había sido capturado en junio del 2018 junto a la hoy joven desaparecida por presunto abuso de menores. Quedaron libres por vencimiento de términos y la joven regresó con su exnovio Kevin tras culminar su relación con el hoy capturado.